En este momento estoy trabajando en varios proyectos, que no estoy dirigiendo yo, pero sí participo como animador, como editor. En el estudio Señor Mandui estamos terminando dos cortos. Uno que lo indije Gonzalo Rimonti, que se llama Invasión Verde. Imagínate, estoy haciendo comisiones. En otro corto que está dirigiendo Pablo Rodríguez Cambri. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto propio. Que se llama Mi bisabuel es un vampiro, que habla sobre los cines, la historia de los cines de Santa Fe. Tengo, llegué, digamos, a contactarme con un grupo de gente de Buenos Aires, que es una productora de videojuegos. Todos los días, acá en la noche, en la escuela, que es un proyecto así infinito. Tenía muchas ganas de llevarlo adelante y había quedado más o menos ahí en una nebulosa. Dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar y recuperamos. Y estamos también trabajando en una serie. Y yo me encargo de, un poco, de ayudarlos en sus proyectos. De todo tipo, no solamente videojuegos, sino también redes virtuales. Y posiblemente una serie de videoclips de música infantil para ver el video. Y a futuro me gustaría poder mantenerme lo suficiente como para trabajar en proyectos personales míos. Que eso es mi sueño. A ver, ¿cómo veo la animación en el mundo? Qué pregunta. Hay un renacimiento de la animación en general. En los últimos 15 años, más o menos, se disparó. Hay mucha variedad y hay mucha gente que se está incursionando desde muy joven. La verdad es que hay mucho, hay muchas cosas tan buenísimas. Un poco, bueno, se... Vamos a hacerlo con todas las letras. No se deprime cuando ves tantas cosas. Y lo que está cambiando es la... Creo que la manera en hacer, la manera de distribuir la animación. Pero sigue habiendo la misma cantidad que hace unos años atrás de autores que como que siguen insistiendo en la animación. Como que se hace menos monopólio. Y que de alguna manera también se vuelve un poco inabarcable el mapa de la animación. Y lo bueno es que se están dando una cantidad de atención al mundo de la animación. Que con suerte esto se pueda seguir y se reconozca la animación como un modo de arte más. Mi acercamiento a la animación se puede remontar a cuando era chico. Ya de pre-adolescente. Y hacer animaciones 3D. Por ver un documental de Pixar. O sea, mis papás me metieron en un cineclub infantil que funcionaba en la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando del principio de la edad del 70. A mí me gustaba dibujar, así historieta. Me lo pasaba mucho tiempo dibujando. Y ahí los sábados a la mañana en el cine Chaplin de Santa Fe había un grupo de jóvenes. O sea, estaba el cineclub de adultos, el cineclub juvenil y el infantil. Un día viendo la televisión me asombré viendo cómo se hacían los dibujitos animados. Ese amor por la animación se transforma en las ganas de hacer trucas de animación. No sé bien cómo se me ocurrió empezar a hacer unos dibujitos de unos talonarios de rifa. Mi primera animación fue con papelitos de sobra así recortados de una fotocopia. Cuando terminé la secundaria, bueno, me anoté a un taller que editaba justamente el cuadro de Rodríguez Hanbregui. Cuando tenía 21 años me enteré que había una escuela que enseñaba diseño digital y entre una de esas cosas estaba la materia de animación. De muy chiquito ya poder manipular una película, operar un proyector y entender cómo era el asunto. Es como que ya me decidió al mismo tiempo empezar la escuela primaria que quería estudiar cine y hacer películas. Y la mayor dificultad de ser animador es principalmente lograr una calidad en el trabajo. que yo particularmente creo que me falta bastante. Y hay que ser muy bueno para destacarse. Esa es otra cosa, ¿no? Muchos de los animadores tienen problemas para conseguir trabajo, imaginada acá en Latinoamérica. Hay poca demanda. Es que todo el resto de la gente que tenés alrededor tuyo, tus seres queridos, amigos, jefes... Es muy difícil que entiendan lo que lleva a producir un minuto de animación. No se entiende el esfuerzo y lo costoso que es animar. Entonces la mayoría de los clientes que no entienden nada piensan que tu trabajo vale menos de lo que vale. Siempre es una cosa que recae la responsabilidad mucho en el animador mismo. Lo que más me motiva a seguir animando es el hecho de hacer algo que de repente cobra vida. El poder estar haciendo un personaje y ver que cobre vida. Uno ve que se mueve y tiene voces, se la empieza a creer. Empieza a creer que está ahí vivo y eso está buenísimo. Es muy divertido hacer dibujos animados. Intentar poner en una pantalla o hacer visibles cosas que no va a hacer nadie más. El consejo más importante para alguien que empieza es decirle que no trabajen gratis nunca. Es mentira. Es mentira siempre. Es mentira cuando alguien dice, mira yo te voy a dar un trabajo pero después con esto te vas a hacer famoso. Eso no ocurre nunca. Es la mentira más difundida en la historia laboral de la producción audiovisual. Es mentira. 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 Le diría que trabaje la frustración. Y más que nada practicar. Muchas veces pasa que hay muchísimo entusiasmo y mucha fe en que se puede hacer el Señor de los Anillos 4 solo y hasta que no se comprueba en la propia carne que no se puede solo y que no se puede sin agarrar músculo de dibujante, bueno, se me va a arrancar con algo cortito. Que vean cómo se mueve la gente en la calle, eso es medio raro, pero que vean cómo camina la gente, cómo salta la gente, cómo se ríe. Mirá, aunque te parezca poco, realizar lo que te parezca que es una fantasía que no se puede cumplir, mandá para adelante porque literalmente eso es lo que te hace feliz, es lo que va. Todo lo demás me importa.